Hoy fue un día súper productivo, son las 10 y media de la noche, tuvimos un desayuno con empresarios, me reuní con la Federación de Cafeteros de Santander, con el Comité de Bucaramanga, estuve en rueda de prensa con nuestro jefe de debate, Miguel Ángel Sánchez, que nos está ayudando a fortalecer todo el equipo. Tuve unas fotografías y unos videos para la campaña, estuve con la MAC, la Asociación de Juntas Comunales, trabajamos para llegar a los diferentes barrios y comunas de Bucaramanga, bueno, candidatos al Consejo, candidatos a Leilato, tuvimos ahorita una reunión masiva acá en la Casa de la Gente, tienen que venir a conocerla, calle 51 con Carrera 28, vengan para acá, la Casa de la Gente. En fin, casa llena, chao, chao.